¿Qué es la comisión de la Asamblea Nacional? El comandante de la Guardia Nacional de Venezuela a través de dos oficios. Uno, que envié al ministro de la Defensa, recibido por el ministro de la Defensa, el mayor general Padrino López, donde solicitaba a través de nuestra comisión que se le diera permiso al comandante de la Guardia Nacional para que asistiera acá a la Asamblea Nacional de Venezuela. Y luego hice lo propio en nombre de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, que le entregaron diputados tanto del oficialismo como los diputados del cambio democrático en Venezuela, al mayor general Néstor Rebelón. Ambas comunicaciones fueron recibidas con la característica de invitado. Mayor general, yo le pido en nombre de esta comisión parlamentaria que cumple a cabalidad con lo que establece la Constitución, la Ley de Comparecencia y también el Reglamento de Interior y de Debates, además de que la Asamblea Nacional de Venezuela en sesiones pasadas por unanimidad ordenó que los que estamos acá presentes, el diputado Carlos Paparón y algunos otros diputados y yo que presido esta comisión, iniciáramos las investigaciones correspondientes a lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario venezolano. Usted sabe muy bien que nuestro interés es que venga a la comisión y que por supuesto nos informe con los medios de comunicación que aquí están presentes para que puedan llevar la información a todos los venezolanos que está ocurriendo en los centros penitenciarios que ocurrió, por ejemplo, en la cárcel de San Antonio en el estado de Nueva Esparta, donde circularon videos y habían armas de fuego de alto calibre que a simple vista se veía le pertenecen o deben estar en custodia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tengo entendido, por una información que suministraron de la Comisión de Defensa, que usted venía hoy a la Asamblea Nacional a esta comisión. No sé por qué no ha llegado. Ahora, por supuesto, el reglamento me dice que debo esperarlo media hora. Lo esperé una hora mayor, General Reverol. Como no asistió, simplemente seguiré actuando de conformidad con lo que establece el reglamento y le he invitado nuevamente a que asista a esta Comisión de Asuntos Penitenciarios el próximo miércoles 17 de febrero a las 3 de la tarde. No hace falta mayor general tener que utilizar la ley de comparecencia porque usted está allí en esa posición precisamente para que le dé respuesta al pueblo.